La Corte de Apelaciones del Segundo Distrito en Nueva York confirmó este 25 de enero la condena a cadena perpetua impuesta al narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, rechazando el recurso presentado por sus abogados. La defensa de Guzmán alegó supuestas irregularidades cometidas por miembros del jurado, después de que uno de ellos admitió a la publicación Vice News que al menos cinco de los componentes habían seguido el caso a través de los medios de comunicación, a pesar de que tenían vetado hacerlo durante el transcurso del juicio. Asimismo, los abogados del Chapo denunciaron las malas condiciones en las que estuvo su apoderado a la esfera del juicio, que le hicieron imposible prepararse adecuadamente y tener un proceso justo. En su decisión, el Tribunal de Apelaciones considera que las alegaciones aparecidas en Vice no ponen en cuestión la imparcialidad de los miembros del jurado y defiende que no hay justificación para repetir el juicio. Además, según la decisión, aunque las condiciones fueron efectivamente duras, pues Guzmán estuvo confinado en solitario y sin acceso a luz natural durante dos años y medio, no son una base para anular la sentencia. El Chapo fue declarado culpable en febrero de 2019 de 10 delitos de narcotráfico tras un juicio que duró casi cuatro meses y posteriormente fue sentenciado a cadena perpetua. El proceso contra el que fuera el jefe del cartel de Sinaloa se convirtió en el mayor juicio por narcotráfico celebrado en la historia de Estados Unidos y terminó con el capo mexicano en una prisión de máxima seguridad en el estado de Colorado. Gracias.